45 personas donaron sangre en la campaña que se realizó este sábado entre la clínica Copeagri y el banco de sangre del hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Los donadores fueron claros que estas actividades son muy importantes y aportar sangre en estos momentos de pandemia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Yo pienso que si uno está en condiciones de poder dar sangre a alguien que la necesita es una oportunidad muy bonita y siempre aprovecho esto y la oportunidad cuando hacen estas campañas aquí para venir a donar sangre porque siento que es necesario más en los tiempos que estamos viviendo porque tal vez hay gente que se le dificulta venir a donar sangre y entonces yo tengo la oportunidad de hacer. Entonces vengo porque me gusta, porque me siento satisfecho, porque estoy dando como una ayuda a alguien que no sé quién puede ser con mi sangre. Es muy importante porque salvamos vidas e insto a las personas a que lo hagan porque muchas veces tenemos una emergencia en la familia y no sabemos a quién acudir y lo importante es que el banco siempre tenga sangre para ayudar a otros. La clínica, el banco de sangre y el laboratorio del hospital Escalante Pradilla quedaron muy satisfechos con la reacción de las personas. Aunque solo se pudieron atender 45 por los protocolos de salud, se recibieron más de 100 llamadas de personas interesadas. Ha sido espectacular la atención de la gente, hemos recibido una altísima respuesta positiva, en cuestión de una semana llenamos la agenda, más bien lastimosamente hemos tenido que rechazar muchas personas que han querido donar pero que ya no podían por el espacio. Es fenomenal el poder, bueno para Copiagri siempre es fenomenal poder ayudar en temas sociales, el hospital está necesitando sangre, a la gente en este momento tiene mucho temor de poder asistir al hospital, a donar, hay mucha gente que le gusta donar y lo hace, pero tienen ese temor de acercarse al hospital y aquí nosotros le damos ese espacio para que vengan sin miedo y puedan hacerlo. El hospital está urgiendo de sangre, todo el tiempo urge de sangre. Definitivamente guerreros del sur deben de estar pensando que es cierto que ha disminuido la consulta externa hospitalaria, pero también es cierto que aunque a pesar de que han disminuido los traumas, pues si seguimos en el hospital operando, sigue habiendo situaciones angustiosas, sanguíneas desde sala de operaciones, desde emergencias, sala de choque quirúrgica, sala de choques médicas y que definitivamente la parte de emergencias pues está, no se puede controlar con esta pandemia. Entonces tenemos que vos y yo somos responsables de mantener las reservas sanguíneas. Para nosotros es sumamente importante que las reservas del banco de sangre del hospital Escalante Pradilla estén llenas. Hay momentos en los que el hospital se queda sin sangre, entonces para nosotros este tipo de colectas, que ya es la segunda colecta de extramuros que se realiza, son sumamente importantes, gracias a COPEAGRE que junto con el banco de sangre del hospital han hecho un gran equipo y es posible hacer estas colectas, que son exitosas y para el cantón es sumamente importante, porque le aseguramos a los que vayan a necesitar que cuando estén en el hospital van a tener las unidades de sangre que sean necesarias para salvar su vida. Entonces a la administración del hospital también debemos agradecerle porque es un trabajo conjunto. Recuerde que usted puede acercarse a donar sangre durante la semana en el Hospital Escalante Pradilla en San Isidro del General. Agende su cita al teléfono 2785 0731. Donar sangre es donar vida.